Este es el corte informativo de la verdad del centro. Como hace dos días, maestras y madres de alumnos de los Cendis que no serán subrogados por el Issste, tras ser rechazados por la licitación por 95 pesos, se volvieron a manifestar ahora, realizaron una marcha desde la central camionera hasta las oficinas ubicadas en las Américas. Los contagios por el nuevo coronavirus COVID-19 hasta el momento son 5,612, de los cuales se han presentado 313 decesos por el coronavirus. Esto lo informó el Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes dentro del informe técnico diario sobre el comportamiento de la pandemia en la entidad. La senadora Lili Tellez, del opositor Partido Acción Nacional, dio a conocer este jueves que buscó entregar una carta a Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para solicitar a que las autoridades continuaran con apoyos para un grupo de mujeres con cáncer que lo habían perdido por la desaparición del Seguro Popular. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dijo el jueves que es posible que su país obtenga una vacuna contra el nuevo coronavirus COVID-19 antes de las elecciones del próximo martes 3 de noviembre. En la calle, oficina, en transporte, en la tiendita, en el banco, en el parque, supermercado, en la esquina, en las plazas, centros comerciales, en el fútbol, donde sea, toma distancia. Ayuntamiento de Aguascalientes Este fue el corte informativo de La Verdad del Centro. Para mayor información, consulta laverdaddelcentro.com